¿Tú crees que los emprendedores nacen o se hacen? Si eres emprendedor, empresario, tienes una idea de negocio sobre innovación, sostenibilidad o servicios públicos y quieres ser parte de Innovate EPM, nuestro programa de innovación que te da la oportunidad de crecer tu idea, entonces este programa es para ti. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta. Innovación. Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro especial de innovación y hoy tenemos cuatro invitados muy importantes porque dicen que la práctica hace al maestro y quién mejor para enseñarnos de innovación y emprendimiento que cuatro grandes emprendedores y además ganadores de Innovate EPM. Saludamos a Edu Ararias, Adolfo de los Ríos, Alejandro de los Ríos y Laura Zapata. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este capítulo de EPM Podcast. Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Camilo, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos. Hola a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, durante estos episodios hemos hablado sobre innovación y cómo la vivimos dentro de EPM y queremos conversar sobre cuál ha sido su experiencia y su proceso en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Pero primero hay que contarle a la gente qué hacen y en qué año ganaron o hicieron parte de Innovate EPM. Si quieren, empezamos por Eduard. Eduard, bienvenido. De nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Eduard Arias. Trabajo en EPM hace ya casi 15 años. Me he desempeñado en diferentes áreas de la organización. Actualmente pertenezco a la Vicepresidencia Auditoría Corporativa. Y como bien lo decía, fui uno de los finalistas de Innovate 2020, que por cierto, es la primera vez que se hacía este programa para intraemprendedores. Entonces, bueno, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Bienvenido, Eduard. Seguimos con Adolfo de los Ríos y su hijo Alejandro de los Ríos, que ahí hay una experiencia de verdad muy particular. Bienvenidos. Camilo, muchísimas gracias. Hola, nosotros ganamos el año pasado. Participamos pues con un proyecto de eficiencia energética y tuvimos pues mucha, mucha experiencia, mucho aprendizaje y muy contentos de participar. Sí, en lo personal trabajo con la gerencia de TI. Soy analista de sistemas, trabajo todos los temas de integración en la empresa con un grupo de compañeros. Yo trabajo con el tema de desarrollo electrónico, desarrollo de sistemas para el sector IoT. Y por último, los estudiantes que son muy importantes para nosotros. En su representación, Laura Zapata, que nos contará entonces cómo fue la experiencia allí en Innovate. Así es, hola a todos. Yo soy Laura Zapata. Actualmente soy estudiante de ingeniería matemática en la Universidad de Dafit y hago parte del proyecto Ruta Primavera. En el año 2019, junto a mi compañera Valentina Móvil, participamos en representación de Ruta y quedamos como finalistas. Ganamos el segundo lugar. Bueno, es muy interesante esta conversación porque tenemos perfiles y perspectivas diferentes desde el interior de la empresa y ustedes, Valentina y Laura, como estudiantes. Bueno, Valentina no nos acompaña en este momento, pero Laura sí. Ahora sí entremos en materia y hablemos sobre esos proyectos innovadores que los hicieron ser ganadores de Innovate.PM. Contemos un poco sobre cada uno de sus proyectos. Empecemos por Eduard Arias. Bueno, mi proyecto se llama Amperio. Para esta idea de negocio, digamos, encontramos una problemática que es tal vez lo más importante y es sobre los servicios compartidos, que es mucho más común de lo que pensamos. Yo creo que se los puedo resumir más fácil con algunos ejemplos. Por ejemplo, el estudiante que vive en una habitación o los que comparten apartamentos con otros estudiantes, varias familias que viven en una sola casa, casas que no están desenglobadas e incluso para comercios, estos comercios que alquilan como parte de su negocio, por decirlo así, para que otro emprendedor llegue, digamos, para una venta de helados, comidas rápidas y demás. Todos ellos comparten los servicios públicos y realmente no saben cuánto consumen. Entonces, al ver esa problemática y al ver que es tan común, pues realmente lo que decíamos era que, o lo que encontramos es que aproximadamente el 5% de los hogares en Colombia comparten los servicios públicos. Entonces, surgió la idea de Amperio, que viene siendo una aplicación que nos permite ayudar a resolver la problemática anterior, que es todos los usuarios que comparten servicios públicos. Y como les decía, aplica para comercios, aplica para inquilinos, para usuarios que no tienen medidores independientes, pero también lo abrimos un poco más para aquellos usuarios que quieran medir en cualquier momento sus consumos en el hogar. Entonces, consiste en que esta aplicación registra diferentes puntos de conexión, de iluminación, electrodomésticos, entre otros, y permite crear una especie de mapa energético de la empresa o del hogar y dividirlo por zonas para hacer una predicción de consumo. Al final, lo que hacemos entonces es integrar la factura de servicios públicos y dividimos los costos de la energía con un costeo sugerido para cada inquilino o para cada una de las zonas del hogar en la que los dividimos. Es un modelo que está basado en aprendizaje de máquina. Tenemos diferentes variables para medirlo y nos permite conectar a través de este modelo varios usuarios o co-usuarios que tienen similitudes para este modelamiento, lo cual nos permite darle mayor robustez. Inicialmente arrancamos pensándolo como para energía, pero es totalmente escalable a otros servicios públicos y esa básicamente es como la descripción del proyecto que fue finalista en Innovate. Eduardo, eso que nos estás contando está realmente muy interesante porque todos conocemos algún caso de personas o de alguien que comparte sus servicios o incluso como 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 nos cuenta que se pueda escalar para tener más claridad de de cómo estamos usando nuestros servicios o cómo lo estamos consumiendo. Está genial esta idea. Y siguiendo con nuestros colaboradores EPM, bueno, en el caso de Adolfo y su hijo Alejandro, cuéntenos su proyecto que si no estoy mal está mucho más enfocado hacia empresas, Adolfo y Alejandro. Nosotros, la problemática es que actualmente cualquier empresa energética mundial, EPM y semejantes están afrontando retos del sector energético, ya que son responsables del proceso de la generación, distribución de energía para brindar un crecimiento a sus clientes y a las ciudades. Un reto de responsabilidad social con la disminución de la desaceleración del cambio climático, todas las prestadoras están afrontando la competencia, la mayoría son más ágiles y ofrecen un valor agregado diferente a simplemente vender energía y cobrar cada 30 días. Este proyecto más que un lujo para EPM son las bases tecnológicas para afrontar un futuro competitivo que nos va a traer la cuarta revolución industrial, ya que si EPM no se prepara para competir en este nivel, se va a ver afectado y perder significativamente de sus grandes clientes. Como idea pues del proyecto, básicamente lo que están esperando los clientes de EPM y de cualquier empresa es que a él no le interesa a quien le vende la energía, a él lo que le interesa es que le cueste igual o menos, entonces si llega a la competencia de EPM y la vende por menos plata, eso es importante para ellos. También les gustaría no tener que pagar multas millonarias por potencia reactiva, eso se efectúa por allá con motores y con ciertas cosas, sobre todo en la industria y eso pagar esa energía reactiva afecta el bolsillo de ellos, afecta la rentabilidad y los vuelve menos competitivos. Como el mundo está en temas de transformación digital, imaginémonos nosotros quienes se pueden dar el lujo de saltar en este momento a la transformación digital, se lo pueden dar ese lujo los grandes emporios, pero la industria normal, la que vemos en Sabaneta, en Itagüí, en Manila, en el centro de la ciudad, que son empresas de 20, 40, 50 empleados, empresas no tan grandes, para ellos es muy difícil dar ese salto. Entonces nosotros lo que estamos tratando con esto es de que EPM ponga, no para sí mismos sino para sus grandes o medianos clientes, la revolución industrial. ¿Cómo se logra? Con el proyecto que desarrollamos que enseguida lo enumeramos. Entonces los clientes están esperando también esa oferta con componentes de dicha transformación que los ayuden a dar ese salto y no quedarse en rezagados. Recordemos que si un empresario antioqueño o de una región determinada puede competir con otra, pues es mucho mejor para él. Y si puede competir con extranjeros, pues con mayor garantía todavía. Entonces básicamente lo que desarrollamos fue un ecosistema tecnológico que es la suma de hardware y software para que la empresa le entregue a esos grandes clientes un valor agregado y puedan medir y gestionar eficientemente la energía. Pero ahí no se queda la energía. Pero ahí no se queda la cosa porque las empresas no solamente necesitan luz para funcionar, también tienen procesos. Esos procesos llevan temperaturas, llevan humedades, llevan presiones, llevan vibración de motores. Entonces por eso hablamos de que ofrecimos un ecosistema que junto con la gestión energética de manera eficiente, gestionamos y hacemos una especie de call center de toda la telemetría de una empresa, la llevamos a la nube. Estamos proponiendo que sea una nube de EPM en la cual ya tiene muchos avances con proyectos que está liderando arquitectura en este momento, arquitectura ETI, que es el proyecto de utilities, digital utilities. Entonces podemos llevar esto a ellos para brindarle eso al cliente y mire que a EPM se le abre una nueva línea de negocio. Ya no solamente vendería luz, agua, gas, sino que también puede empezar a vender servicios digitales como Amazon, como Google y sabemos la riqueza que representan los servicios digitales para estas empresas. Todos sabemos que Google y Amazon son de las empresas más millonarias en el mundo, billonarias. Se habla de billones de dólares. Entonces si a EPM le estamos brindando esa posibilidad, que no solamente lleve agua, luz y gas a los grandes clientes, sino servicios digitales, mire que es una línea muy buena que nos interesa a todos nosotros. Bueno, líneas de negocio nuevas, porque realmente necesitamos ideas que nos ayuden a hacer más eficiente la energía. Y ya usted también está hablando de una línea de negocio nueva y bueno, obviamente todo con el fin de ayudar a nuestros clientes del sector industrial. Y ahora Laura Zapata nos cuenta su idea desde Ruta Primavera. Claro que sí, pues es de nuestro conocimiento que la contaminación del aire es una de las principales problemáticas acá en el Valle de Aburrá, donde las fuentes móviles, esto se refiere a los transportes de carga y a los vehículos que usamos convencionalmente para movilizarnos, emiten el 82% de estas emisiones de gases contaminantes, lo que supone un problema de salud pública, ya que la emisión de estas partículas contaminantes, especialmente la PM10 y la PM2.5, provocan afecciones al sistema respiratorio y cardiovascular de los ciudadanos. Ruta Primavera es una aplicación para dispositivos Android que genera una ruta de tránsito óptima de acuerdo a la calidad del aire, el tráfico y la seguridad de la zona. Nuestra materia prima son los datos abiertos que obtenemos de portales como el CIATA, Google Maps, entre otros, los cuales analizamos mediante técnicas de inteligencia artificial y analítica de datos geoespaciales para así crear cuál es esa ruta más óptima. Todo esto pues para impactar en primera instancia a aquellos peatones y viciusuarios que sean estudiantes y trabajadores que se movilicen de manera sostenible y activa en el Valle de Aburrá. Así para que cada vez más ciudadanos se puedan unir a este tipo de sistemas de transporte sostenible. Súper interesante. Además, felicitaciones porque son un ejemplo para muchos universitarios que nos pueden estar escuchando y en general para cualquier emprendedor que tenga alguna idea sobre sostenibilidad, tecnologías aplicadas, calidad del aire, movilidad sostenible y tantos otros temas que son de importancia para EPM. Laura, ¿en este momento la aplicación está visible? ¿Se puede bajar de algún lugar? En estos momentos nos encontramos en la etapa de desarrollo. Próximamente estaremos en lanzamiento. Y qué importante para la movilidad sostenible tener también esta ayuda. Bueno, ahora conversemos un poco de cómo fue esa experiencia en Innovate EPM. Eduard, ¿en qué momento te decidiste inscribirte y sentiste que era la oportunidad para participar? Sí, Camilo. Yo creo que me decidí inscribir desde que salió el programa. Yo había seguido de cerca el programa Innovate EPM e históricamente ha sido un programa para fomentar iniciativas principalmente de estudiantes. El año pasado tuvimos la suerte de que inició el programa para apoyar intraemprendedores o la innovación al interior de la organización. Entonces, en cuanto vi la convocatoria, creo que comencé a revisar los términos para verificar si cumplía con los requisitos para presentarme. Creo que es un gran acierto EPM apoyar esos emprendimientos internos y de paso como toda la innovación. Muy bien, muy bien. Adolfo, tu experiencia es más que interesante porque participaste con tu hijo, con Alejandro. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de estar juntos en Innovate? Sí. Para nosotros fue muy enriquecedora. Reforzamos mucho el trabajo en equipo, ya que veníamos hace algunos años trabajando desarrollos de tecnología en conjunto. Sí, y en la parte de papá es muy interesante también porque todos tenemos, todos los padres, un deseo muy grande de dejar legados a los hijos. Entonces, aquí se cumple un doble propósito. Se hace una idea que da satisfacción personal, pero además se trasciende a la familia y eso es de gran interés para todos nosotros. Sí, además que le salió emprendedor a Alejandro. Sí, hemos trabajado con él. Hemos venido muchos años ya presentándonos a concursos. Ya hemos ganado en años anteriores dos concursos de cultura de la alcaldía. Hemos ganado en Toja de Antioquia hace unos 10 años. Ganamos también los concursos de Bavaria. Hemos participado en varios proyectos de Rota N. Traemos una experiencia y él ha estado al lado y eso es permeable. Eso va entrando y va penetrando el ser, afortunadamente. O sea, es una familia llena de ideas. Más adelante les voy a preguntar sobre el tema de innovación porque creo que ustedes al interior de su familia, Adolfo, deben hacer algo que genere este tipo de ecosistemas en la familia para dar tantas ideas y tener tantas ideas y participar en tantos concursos. Laura, ¿hay alguna anécdota, puede ser graciosa o particular, que recuerden de esta experiencia al participar de Innovate PM? Sí, claro que sí. Pues nuestra experiencia en Innovate fue testigo de cómo fue esa evolución del nombre del proyecto. Pues nosotras inicialmente teníamos Medellín Soft, que era como esa unión entre Medellín y una empresa de tecnología muy conocida que es Microsoft. Pero luego pasábamos a Primavera Soft y ya cuando llegó a nuestro equipo Juan Diego, que es quien nos apoya desde la parte creativa y de diseño, fue que llegamos a Ruta Primavera, que coincidimos pues que describe muy bien cuál es la finalidad de nuestro proyecto. Entonces eso fue como una experiencia muy particular. Muy interesante, Laura. Si pudieran resumir los beneficios o las ventajas de haber sido parte de este programa, ¿cuáles serían esas tres ventajas o aprendizajes que les dejó Innovate EPM? Edward. Bueno, Innovate yo creo que es una gran experiencia y nos permite aprender mucho sobre creatividad e innovación. Esa es creo que una de las grandes ventajas. Otra es el relacionamiento, el podernos estar en contacto y relacionarnos con todo ese ecosistema de la innovación, pero también con otros emprendedores. Y por último, yo creo que hay una, digamos que hay un gran aprendizaje y es todo el programa como tal está diseñado para enseñarnos a ser emprendedores, para enseñarnos de design thinking, para enseñarnos de finanzas para emprendedores. Entonces, creo que siempre es un programa ganador para EPM y para todos los emprendedores. Bueno, y Adolfo y Alejandro, ¿tres de esas ventajas o aprendizajes que les dejó Innovate? Aunque yo creo que ustedes le dejan más a Innovate con la experiencia que tienen en su familia. No, pues aquí resumiendo, son tres factores importantes. Lo empírico, la velocidad y lo que es concretar. Lo empírico, uno como innovador se basa mucho en los sentimientos, en meterle mucho ánimo, pero Innovate es capaz de volver eso tangible, es capaz de volver esos resultados, es capaz de volver esos análisis. Entonces uno desde que tiene ese emprendimiento está todo el tiempo trabajando con las emociones. Entonces volver eso a materia es muy importante. La velocidad, nosotros pues ya veníamos trabajando el tema electrónico y de electricidad por unos lados. Y la velocidad es porque en muy poquito tiempo se logró concretar todo el proyecto. Desde la idea de negocio, desde los costos, desde todos los pitchs que se hicieron hasta tener un producto final y exigir ya un producto materializado. Y también lo de concretar, darle rápido, estar a un ritmo también muy acelerado. Entonces son como los tres puntos que nos parecieron más importantes de lo que aprendimos. Bueno, y en el caso de Laura, con Ruta Primavera. Bueno, pues con la experiencia y participación que tuvimos en Innovate, aprendimos a creer y a defender fielmente nuestro proyecto y nuestras ideas. Como segundo lugar, pues a tener y a conservar la esperanza. Y como último sería, nosotros aprendimos y potenciamos muy bien como este espíritu emprendedor que teníamos pues como en semillita. Y aquí en esta experiencia fue que logramos cultivarlo mayormente. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, quisiera hacerles una ronda rápida de preguntas para que compartamos con nuestros oyentes del podcast, de EPM Podcast. La primera, ¿ustedes creen que un innovador o un emprendedor nace o se hace? ¿Y por qué? ¿Edward? Para mí definitivamente se hace. Yo creo que la creatividad, la innovación son competencias que se pueden adquirir en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa, en cualquier edad. Pues dicho de otra manera, se puede aprender cualquier cosa en la vida. Entonces de desarrollar las capacidades, digamos que no es un tema difícil ni es un tema nuevo. Se puede aprender a emprender y se puede aprender también a innovar. Entonces para mí un emprendedor se hace definitivamente y hay que estudiar bastante. Bueno, por el lado de la familia de Los Ríos podemos tener una experiencia diferente. Adolfo y Alejandro, ¿nace o se hace? Estamos igual que Edward. Decimos que se hace ya que para nosotros es un 10% de talento y un 90% de disciplina. Bueno, pero también de enseñanza desde la casa, ¿o no, Adolfo? Sí, claro. Enseñar eso a la familia. Bueno, y en el caso de Laura, con Ruta Primavera. Bueno, pues el espíritu emprendedor es algo que se cultiva. Yo pienso que los emprendedores nos hacemos con cada oportunidad que aprovechamos, con cada fracaso, con cada victoria, con cada puerta que se nos cierra o que se nos abre. Emprender es un proceso de un aprendizaje constante. Gracias, Laura. ¿Qué consejos le podrían dar a un emprendedor que nos está escuchando y quiera ser parte de Innovate EPM? Podemos comenzar por Eduard y Adolfo, que son de EPM, que trabajan con EPM y que pueden aconsejarle a sus compañeros de EPM para estos próximos intraemprendedores. Pues yo le aconsejaría que aprovechar a que EPM quiere invertir y promover el talento interno del emprendimiento. Y adicionalmente, pues les daría un consejo que puede sonar un poco extraño, pues porque trabajan en una dependencia que piensa en términos de riesgo y que, digamos, que verifica que la organización cuenta con, tiene en cuenta los riesgos en todo momento. Pero mi consejo a los compañeros es que se arriesguen, que si tienen alguna idea de negocio, que si tienen algún emprendimiento, que tomen riesgos. Y no es como que se tomen, que tomen riesgos a ojo cerrado, por decirlo así, a ciegas, basados en el estudio, en los factores que aprovechen mucho esas capacitaciones que hay de EPM y que tengan un plan de alguna manera que les permita como avanzar, que les permita avanzar en su sueño o en sus emprendimientos. Ese es como mi consejo. Adolfo, ¿qué consejo le das a tus compañeros de EPM? Sí, está desde lo metodológico, porque se requiere mucha disciplina. Las ideas de innovación pueden salir en una servilleta, tomando tinto, pero que se cristalicen requieren método. Entonces es muy distinto tener ideas a cristalizar ideas. Y para eso vienen unos temas logísticos, económicos. En lo logístico se requiere pensar en temas comerciales, concebir la idea, diseñar, construir, importaciones dependiendo del tema. Vienen muchos temas técnicos que requieren disciplina, obviamente. Y en lo económico, porque es un tema demandante. Hay veces que se hace con grandes esfuerzos familiares. Otras veces se logran apoyos, pero de todas maneras requiere esa disciplina. Bueno, y para finalizar con Laura, ¿qué les puede aconsejar a los estudiantes? Ustedes que tienen esa experiencia, Laura. Yo le aconsejaría a los estudiantes, primeramente, a participar en actividades extracurriculares. Entender que el conocimiento no es algo que solamente se adquiere en el aula, sino que debemos atrevernos a participar en este tipo de escenarios que nos acerquen más con la realidad. Los invitaría a aprovechar este tipo de convocatorias, independientemente de la premiación. Yo creo que aquí todos salimos ganando. O sea, la experiencia y el aprendizaje que uno adquiere en este tipo de espacios es la mejor recompensa. Y adicionalmente me gustaría decirles que es muy importante que crean en sus ideas, trabajen en potenciarlas, que crean en sus sueños y no los abandonen por el miedo al fracaso que es tan frecuente. Porque hay que ver el fracaso como esa excusa perfecta para levantarse y para mejorar. Bueno, creo que hemos tenido un programa muy inspirador y enriquecedor para todos nuestros oyentes del EPM Podcast. Y muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos su experiencia. Un último mensaje de cada uno, Eduard Adolfo, Alejandro y Laura. Eduard. Principalmente agradecerte por el espacio, agradecerle, digamos, también a EPM por permitirnos participar en el programa Innovate. Creo que a veces es un poco difícil esos temas, o tenemos ciertas dificultades también con esos temas de emprendimiento. Entre ellos, pues, es como no podernos dedicar al 100% a nuestro proyecto. Pero, sin embargo, siento un gran agradecimiento, pues, por creer en EPM, por creernos, por creer en nosotros, por creer en nuestros proyectos. Y, no, a animar a la gente a que se presenta al programa Innovate. Creo que es una gran experiencia. De parte nuestra, muchísimas gracias por la oportunidad a EPM, a la Gerencia de Innovación, por haber liderado este programa. Y mucho ánimo para las personas venideras, que sabemos pueden ser personas de la calle o intraemprendedores también, que es lo bonito de este programa. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Estaremos, pues, desarrollando mucho nuestro producto, le estamos dando duro y a todo el mundo que se anime. Ya que anteriormente había unas brechas muy grandes entre las grandes empresas y las personas. Y esto le pone mucho el ojo a los nuevos emprendimientos, a las nuevas ideas. Estamos en una época que todo es posible. Muchísimas gracias por este espacio. Agradecemos este tipo de escenarios, donde aquí los jóvenes también podamos hacer partícipe de este ecosistema emprendedor de ciudad. Y, nada, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y si ustedes quieren ser parte de Innovate EPM, les contamos que este año tendremos una nueva versión que comunicaremos oportunamente. Y deben estar atentos a nuestras redes sociales o ingresar a nuestro sitio web, epm.com.co. Y los invitamos a escuchar el segundo episodio de esta temporada para que conozcan más sobre Innovate. Recuerden que estamos en todas las plataformas y nos encontramos en un próximo programa para seguir aprendiendo de innovación. Esto es EPM Podcast. EPM Podcast. Ideas para salvar el planeta.